Leonardo Silva Revisorio 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 Siempre en movimiento. Mi padre, un hombre, hijo de inmigrantes libaneses que llegaron a Colombia en la Primera Guerra Mundial, un hombre con una mente prodigiosa, una inteligencia especial, realmente por encima del promedio, un gran emprendedor, un gran empresario y sobre todo un hombre muy valiente. Alrededor de 1989 él conoce a un técnico de alimentos que se llamaba Mario. Mario es un italiano que llega a Colombia en los 50's traído por una empresa de alimentos muy importante y luego de trabajar muchos años decide jubilarse y daba asesoría a unas pocas empresas, más bien pequeñas. En esa época mi padre lo conoce y le propone que diseñe una fábrica de dulces. La idea de mi padre era aprovechar el azúcar del Valle del Cauca, un azúcar de precios muy competitivos, una ubicación geográfica especial cerca al puerto para montar una empresa con vocación exportadora. Algo que era importante era que había muy poca plata, había muy pocos recursos, y le dijo a Mario que tenía que hacer algo supremamente austero. En ese momento yo me encontraba en la universidad. Con muy poco dinero se logró instalar una línea de chupetes en 1991. La maquinaria fue ordenada a un taller en el centro de Cali que se llamaba Tangarife. Era un taller rudimentario, pica piedra. No tenían tecnología. Por supuesto, no se podía esperar mucho del producto. Cada chupete que se fabricaba era diferente, de pesos diferentes, de formas diferentes, unos aplastados, unos ovalados. Realmente muy difícil. Tampoco había plata para envolver los chupetes. Y en esa época contratamos a 60 madres de familias sentadas en una mesa con una resistencia para que envolvieran los chupetes manualmente, uno a uno. Recuerdo que cada mujer, cada señora, envolvía cuatro mil chupetes en un turno de ocho horas. Realmente fue muy difícil. Aún así, logramos producir chupetes. En junio de 1991, sentado en mi oficina, me llama Don Mario, me dice, Leonardo, baja la planta que vamos a sacar la primera producción. Feliz, bajo, iniciamos y empezamos a ver salir los chupetes. A los 20 minutos, Don Mario me dice, me duele el pecho. Creo que tengo un infarto. Yo tenía 21 años, recién salió de la universidad, cojo a Don Mario, lo monto en mi chevet destartalado, y nos vamos a toda velocidad a la clínica de Occidente. Lo entregamos al médico, lo revisa, y afortunadamente era un pre-infarto. A las tres horas, me llama Mario y me dice, Leonardo, regreso a mi jubilación. No puedo trabajar más, mi salud no lo permite. Momento bastante difícil, porque no había mucho conocimiento sobre el tema. Aún así, tocaba que iniciar, buscar clientes, buscar mercados. El primer cliente fue un haitiano que se llamaba Renodura. Viene a nosotros, nos contacta. Él venía a Colombia, compraba productos de diferentes fábricas, productos de consumo masivo, los montaba a su propio barco, barquitos muy pequeños, sobreborda, los transportaba desde Cartagena a Haití, a Puerto Príncipe, y los vendía en los mercados mayoristas. Y recibimos nuestro primer pedido, 30 toneladas de confites. En ese momento, eso era todo para nosotros. Nos reunimos con el equipo y empezamos a fabricar las 30 toneladas. Pasado dos, tres semanas, lo llamamos, tenemos el producto listo. Lo recoge en nuestra planta, lo transporta a Cartagena, y a los 15 días nos llama y nos dice, hombre, hubo una tormenta y todo el producto se nos cayó al mar. Está en las profundidades del Mar Caribe. Difícil comienzo. Meses después, nos llama el presidente de la compañía más grande de alimentos de Colombia. Y nos dice que está interesado en una primera producción de 30 millones de chupetes con la marca de ellos. Un presidente de la compañía más grande de Colombia realmente era impresionante. Fuimos a visitarlos, cerramos el negocio, Reúno a todo el equipo y le digo, vea, tienen que hacer esto bien. No podemos fallar. Esto es una oportunidad única. Era la producción de tres meses. E iniciamos la producción día por día, con todos los cuidados, todos los controles. Y a los tres meses, llamo al señor Rafael. Don Rafael, sus 30 millones de chupetes están listos. Como debía ser, enviaron un equipo de inspectores, revisar que el producto cumpliera las especificaciones. Vienen a Cali y a las pocas horas de realizar ensayos nos dicen, el 100% del producto está rechazado. Se le caía el palito a los chupetes. Y eso pues realmente no era la idea. Difícil. Realmente fueron momentos bastante difíciles. Aún así, seguimos, avanzamos. En ese momento, nuestro producto era barato, era económico. Realmente, la visión de mi padre de tener a la mano un azúcar realmente de buena calidad y a precios competitivos, nos permitía ofrecer un producto económico. Hicimos algunas mejoras y nos fuimos a visitar todos los países de Centroamérica, Caribe. Hicimos algunas mejoras para lograr, por lo menos, un producto aceptable. La máquina troqueladora la cambiamos por una máquina china, que era bastante mejor. y logramos algo que para esos mercados donde la calidad no era lo más importante, era suficiente. logramos entrar en Panamá, Costa Rica, República, República, Haití, Jamaica, me perdonan, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela. Y en cada país logramos ventas pequeñitas. Algún mayorista por aquí, otro mayorista por acá. Eso nos permitió crecer, nos permitió mejorar la calidad, comprar máquinas un poco mejor, ampliar nuestras capacidades, procesos mejorados. Y eso fue un periodo importante para nosotros. De allí, pasamos a las ferias. Empezamos a asistir a ferias en Estados Unidos. Yo iba con mi esposa, hoteles económicos, tres estrellas, y nos cogíamos, alquilábamos un stand pequeño, con unas mesas muy pequeñas, sobre las mesas exhibíamos el producto, recibíamos clientes, y pudimos abrir nuevos mercados. Eso fue algo bastante importante, entender que en esas ferias, los contactos, nuevas islas del Caribe, nuevos países de Centroamérica, en Estados Unidos, empezamos a abrir mercados también de productos económicos, más también en Chile, Perú, Bolivia, y también crecer un poco en Colombia. Eso fue un periodo de expansión importante. Ahí dimos un salto de manera significativa. Aprendimos que este negocio, si queríamos sobrevivir, no era de productos baratos. Era de crear marcas, de crear conceptos, diseño gráfico, que hay un publicista que debe entender bastante sobre el tema, había que mejorar. No podíamos seguir simplemente productos con envolturas que eran transparentes, que eran commodities, sino que teníamos que crear unas marcas poderosas. En 1998, nos unimos a la agencia de publicidad John & Rubicam, en ese momento, pues tampoco teníamos dinero para pagar unos honorarios altos, pero logramos una negociación razonable con la gerente de la oficina de Cali, y le decimos, necesitamos una marca. Ellos, todos sus equipos creativos, y a los seis meses nace la marca Yogueta. Nos reunimos con todo el equipo, ya teníamos un gerente de mercadeo, y decidimos jugárnosla toda, con un lanzamiento, con bombos y platillos, nuestro primer lanzamiento realmente de una marca que esperábamos que fuera poderosa. Contratamos un comercial que se firmó en Chile, comercial que fue una inversión muy importante para nosotros en ese momento, realmente hicimos tres comerciales cada uno de diez segundos, diseñamos el producto, los sabores, los empaques, y me fui en el año 2000 a negociar los medios con el vicepresidente comercial de Caracol. Me fui, le conté la historia, le mostré los estudios de mercadeo, el producto, el producto gustaba, sabores diferenciados, y después de regatear, y regatear, y regatear, logré negociar un mes de pauta, y realmente todo el presupuesto que tenía, lo tenía invertido en ese mes de pauta. Regreso a Cali, me reúno con el equipo y les digo, logramos una tarifa muy especial, realmente no podíamos pagar sino unos precios realmente bajos en la televisión, pero él nos ayudó, y decimos, vamos a hacer un lote, vamos a llenar las bodegas de yoguetas, porque esto va a ser un hit, vamos a reventar las bodegas, iniciamos producción en junio del 2001, yoguetas, yoguetas, y empezamos, y sale el comercial, comercial sale en julio, pauta, pauta, en prime, las mejores spots, las mejores programas, todos los días no llegan las órdenes, no llegan las órdenes, pasa una semana, ni una orden, dos semanas, o sea, se colocaba algunas cajitas, pero no rotaban, yo decía, ¿qué pasa?, no puede ser, tres semanas, ya se estaban acabando la pauta, cuatro semanas, se acaba la pauta, teníamos 30 mil cajas, se habían vendido 500, yo dije, esto no puede ser, o sea, supuestamente, la pauta, el consumidor genera la demanda, y el producto debe venderse, y no teníamos plata. Me voy para donde el vicepresidente otra vez, y le cuento la historia, y le digo, yo estoy convencido de que esto es cuestión de tiempo, los estudios nos muestran de que el producto es exitoso, tiene que venderse, pero necesitamos más tiempo, me tocaba que decirle que no tenía un peso, entonces, horas explicándole, le hice una propuesta, le doy un porcentaje de las ventas, y si las ventas son realmente buenas, le subo el porcentaje, y usted gana, y Aldor gana. Me dice, pero inicialmente me dice que no, que esa clase de negocios son muy difíciles, finalmente acepta. Llego otra vez, regreso a Cali con el equipo, emocionado, le digo, vamos para adelante, esto nos va a funcionar. Al segundo mes, las ventas se disparan, y en tres meses, logramos una participación del 15% del mercado, luego de tener el 2%. Eso fue un primer éxito importante. Esto marca un nuevo hito en la compañía, una nueva etapa, y decidimos construir una nueva fábrica, una fábrica con la mejor tecnología, una fábrica de 28 mil metros cuadrados, una capacidad importante, con HACCP, todas las técnicas, buenas prácticas de manufactura, y aparte, algo importante, es que empezamos a participar en las ferias de Europa. esas ferias son las más importantes, y son ferias para mercados diferentes. En las ferias de Europa van los africanos, los asiáticos, los países árabes, y empezamos a vender en todos esos países. De aquí un contenedor, otro contenedor, y en una de esas ferias, llega un cliente de Sudáfrica, empezamos, le tomamos una orden, y a los meses, le comento del éxito que tuvo Yogueta en Colombia, y luego de Colombia, me faltó decir, habíamos llevado ese éxito a Ecuador, Venezuela, países de Centroamérica, y en cada país, realmente los resultados eran bastante positivos. Entonces le digo, ¿por qué no? lo traduce al inglés, y lo pauta. Había un inconveniente, pues las personas, los actores del comercial, eran chilenos, algo diferente a los surafricanos. Pero, de todas maneras, le dije, juguémonosla. Hoy en día, pues, blanco, negro, café, somos lo mismo. Juguémonosla, a ver qué pasa. Y en julio del 2003, le hago unos despachos, y a los meses decide pautar el mismo comercial en inglés. A los tres meses me dice, ¿cuál es su capacidad? Le compro toda la capacidad. Yo le digo, no, pues yo tengo otros clientes, pero empezamos, y rápidamente África se vuelve en el primer mercado de la empresa. No solamente Suráfrica, sino que posteriormente, así como desde Colombia exportamos el comercial a Ecuador, Venezuela, países de Centroamérica, en África lo hicimos a Zambia, Mozambique, Congo, Angola, y realmente se volvió nuestro segundo hogar. Yo empecé a visitar tres, cuatro veces al año, el continente, porque no era un país. Yo recorría todos esos continentes, desde Angola, el Congo, desde Zambia, Tanzania, Mozambique, Suráfrica, Suráfrica siendo el más importante. Aquí hay unas fotos con mi esposa en un colegio, con mis hijas, y una idea de lo que es el África, y en todos esos países, Yogueta se volvió la marca número uno, en todos esos, y se convirtió en el 50% de todas las ventas. Nos ganamos premios, reconocimientos, este es un premio que lo genera la publicación Sunday Times, después de cinco mil encuestas, y logramos ser lo que se llama The Coolest Brand del mercado en toda la canasta de confitería, eso es de Suráfrica, llevamos diez años estando en los primeros diez, de los diez años como tres o cuatro primer puestos, y es algo que es bastante importante. El modelo de exportación, ese modelo que pensó mi padre, cambió, el mundo cambió. Desde el 2002, viene la famosa revaluación. El dólar, en el 2002, llegó, sin mal no recuerdo, a dos mil ochocientos, y al final de la década, a mil ochocientos. Quiere decir que por cada dólar, al dos recibía un cuarenta por ciento menos de ingresos. Eso era una catástrofe, cuando el ochenta por ciento de toda nuestra producción era de exportación. O sea, que entre más vendíamos, más perdíamos dinero. O sea, todo ese éxito, todos estos sueños estaban realmente en riesgo. Y estábamos bastante endeudados, porque habíamos terminado de construir una planta enorme en el 2004, la que ustedes vieron. O sea, que los créditos estaban bastante complejos. Teníamos que repensar todo el negocio. No era sostenible. Perdíamos dinero. Le digo a la familia, tenemos que crecer en los mercados locales. El mercado de Sudáfrica no lo podemos abastecer desde la planta de Colombia. Simplemente nos cambió las condiciones y el negocio realmente estaba en riesgo. En el 2010 le presento un proyecto a la familia. Encontré una fábrica que estaba quebrada en Johannesburgo y la idea era alquilarla para trasladar nuestras máquinas que estaban en la planta de Cali a Sudáfrica y poder producir localmente. Este fue un proyecto que en seis meses logramos iniciar producción, logramos alquilar, adecuar, empaquetar la maquinaria, despacharla por mar y en enero del 2011 iniciamos producción de una planta en Johannesburgo, Sudáfrica. Esto fue algo supremamente importante. Era la única manera de poder mantener nuestro liderazgo en Sudáfrica que para ese entonces ya habían cuatro fábricas de confites, de chupetes. También se le propuso a la familia que teníamos que crecer Colombia y en el 2009-2010 compramos una, hacemos una fábrica de gomas, en ese momento las gomas era el producto de mayor crecimiento y en el 2011 en una reunión muy casual con la presidenta del grupo Nutresa aparece la oportunidad de comprar la marca Frunas, una marca tradicional y esa era nuestra oportunidad para fortalecernos en el mercado colombiano que a diferencia del mercado africano no teníamos marca líderes, vendíamos, teníamos segundas, terceras, cuartas marcas pero realmente no teníamos marca líderes y en ese año en un proceso de competencia abierta se logra cerrar el negocio de Frunas. ¿Qué somos hoy? Hoy entre las dos plantas fabricamos más de 50 mil toneladas al año de confites, no solamente chupetes, hoy hacemos caramelos blandos, las gomas, la planta de gomas que inició en el 2011 ha ido creciendo, tofis, mentas, más de 2 billones, 2 mil millones de chupetes al año, son como 2.4, 2 mil 400 millones de chupetes al año, entre las dos plantas. exportamos, seguimos exportando, ya entre Colombia y Sudáfrica es el 70% de la producción, así pudimos cambiar el modelo de exportación a producción local, pero seguimos exportando a 40 países y ahora con la recuperación del cambio, pues somos competitivos de nuevo. Y nuestras marcas, Click, Trolley, Play, Yogueta, Tofis, esas son nuestras marcas principales. El mensaje, pues todo comenzó con un gran sueño, esa idea y ese sueño fue de mi padre, hubieron muchas adversidades, muchas, algunas veces no veíamos el mañana, y se me olvidó decirles una anécdota, que cuando esta empresa rechaza los 30 millones de chupetes, que tenían justificación para eso, mi padre le dijo al presidente, ¿sabe qué? Llévese a la fábrica, ¿qué dice usted con la fábrica? Y afortunadamente la persona dijo no, esta fábrica no me sirve, no tenía las condiciones. Afortunadamente dijo que no. Pero con mucha perseverancia, con mucha lucha, se pudo lograr conseguir los objetivos, mantener los sueños vivos, mantener la llama encendida. Gracias. Gracias. Gracias.